Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. En este video voy a estar haciendo un review de esta mesa de trabajo marca ASCII. Así que vamos a empezar. Recientemente me he dado cuenta que tener mesas de trabajo son muy importantes, ya que tener una estación de trabajo facilita mucho cuando tienes que hacer cierto tipo de cosas. Yo la verdad no he invertido mucho en esto porque nunca sentí la necesidad de tenerlas, ya que, bueno, como les he dicho antes, apenas estoy empezando a hacer esto y poco a poco me he estado dando cuenta de algunas cosas que realmente necesito. Y últimamente he estado invirtiendo mucho en mesas de trabajo porque la verdad son necesarias porque no vas a poder hacer todo en un solo lugar. Vas a tener que tener múltiples, diversos lugares donde facilite más el trabajo y al mismo tiempo te ayude más a hacer esto rápido. Porque cuando tienes solamente una mesa o estás limitado en un espacio, vas a tener que estar perdiendo mucho tiempo en tener que ir cambiando de diferentes proyectos y trabajos que necesitas hacer. Para esto específicamente compré esta mesa de trabajo marca ASCII, ya que es algo portátil que puedo utilizar. Me sorprendió ver también de que esta mesa puede aguantar 1.500 libras, que venciendo a 700 kilos. Y también que es una mesa para múltiples usos. La puedes usar para diferentes tipos de estaciones, portátiles y eso es algo también que me gusta mucho ya que a veces vas a tener la necesidad de estar en diferentes lugares o vas a tener que trabajar en proyectos fuera de tu taller. Y estas mesas realmente ayudan bastante. El peso realmente no es mucho, es muy ligera. Y también el ponerla es realmente relativamente muy fácil, te toma menos de un minuto. Claro que tienes un instructivo para aquellos que no entienden cómo funciona esto. Te puedes también dar una idea de qué es lo que tienes que hacer. Y también trae su pequeña caja portátil por dentro, así que eso también ayuda bastante. Decidí utilizarla para mi router nuevo que acabo de comprar. Esta mesa se supone que es compartible y la puedes usar para diferentes cosas, incluyendo los routers. En este caso, la verdad, no quería comprar una mesa para un router específico porque cuesta mucho dinero. No tiene un riel para poder usarlo para router, así que tuve que hacer el mío, pero se supone que esto es algo que puedes hacer. Ya una vez que pudimos hacer nuestro riel de madera y también lo instalamos en el router, pudimos correrlo un par de veces y la verdad, funcionó muy bien. A pesar de que esta mesa supone que es universal, sí batallé un poco para poder encontrar los hoyos adecuados para poder montar el router. Ya una vez que pude hacerlo, pude correrlo un par de veces y de hecho pude hacer mi trabajo sin ningún problema. Ahora vamos a analizar los positivos y los negativos. Los negativos es de que está hecha de plástico y el plástico tiende a romperse. También tiene algo de metal, pero en la mayoría está hecha de plástico. Así que, ¿qué tanto puede durar? Usualmente todos sabemos que el plástico eventualmente se va a romper. Es solamente cuestión de cuánto. En cuestiones de que es universal, sí noté unos problemas al momento de que estaba tratando de instalar y montar el router que tengo. El que yo tengo es de la marca de Watt. Y la verdad, batallé bastante para poder encontrar los agujeros correctos. De hecho, no pude encontrar los agujeros correctos. No se podría decir, tuve que modificarlos para que pudiera entrar. Me imagino que creo que eso es algo que puedes hacer. Pero a la vez siento que estar alterando la forma original de cómo estás. Siento que estás haciendo algo que tal vez no deberías de hacer y que eventualmente va a causar un problema en el futuro. Bueno, ahora, que si esto va a causar lo mismo con los demás routers, quién sabe. Tal vez The Walls era la excepción. No estaba bien hecho con lo que estaba. O tal vez este es una nueva generación de The Walls. The Walls que tengo es el más nuevo que hay. Tal vez estaba más diseñada esta mesa para otros diseños, otros modelos antiguos. La verdad, no estoy muy seguro. Ahora, hablando del lado positivo. La verdad, puedo decir que es muy ligera. Es muy compacta. Me gusta mucho eso, ya que especialmente cuando estoy haciendo trabajos rápidamente y necesito una excepción de trabajo, es perfecto para eso. Me funcionó mucho. Aún así de que tuve problemas para poner mi router, lo pude utilizar sin ningún problema y funcionó perfecto. Tuve que hacer unas modificaciones, pero en general me ayudó bastante en poder hacer esto. Y me ahorró mucho dinero. Comprar una mesa para un router fue costar entre $150 a $300 dólares, dependiendo de la marca de donde lo compren. Esta mesa pagué $85 dólares por ella. Así que comparando los precios y viendo las necesidades que tengo para esta y no nada más para una mesa de router, esta la puedo utilizar para múltiples cosas, puedo decir realmente que fue una muy buena inversión. ¿Qué tan buena inversión fue en cuestiones de durabilidad? Pues la verdad no voy a poder realmente opinar mucho eso en el futuro, ya que apenas la acabo de comprar. Tengo un par de semanas con ella y la he estado usando bastante. Y hasta ahora me ha funcionado muy bien. Pero igual, estas cosas usualmente siempre trato de comprarlas para un uso largo. Así que espero que esta mesa me pueda servir para eso. Obviamente que no la voy a estar dejando afuera en la interferia y cosas así. La voy a estar guardando y la voy a cuidar lo mejor que pueda. Pero igual, aún así, quiero ver qué tanto me va a durar y qué tanto realmente va a valer este gasto. Pero en general, les puedo decir hasta ahora que me gustó bastante. Especialmente para las personas que están iniciando en este negocio de la carpintería. Si están buscando comprar una mesa rápida, sencilla y fácil de guardar y fácil de utilizar. La verdad les recomiendo mucho esta mesa de la marca Husky. Lo que me gusta mucho de eso es que es compacta, no es muy grande, es fácil de guardar, es muy ligera. Y especialmente si vas a estar haciendo trabajos como los que he estado haciendo de renovación o de cosas así. O simplemente para cosas que necesitas en tu casa. Siento que esta mesa es perfecta para todo este tipo de usos. Pero en general, yo creo que igual el tiempo lo dirá y también las acciones en las que ustedes hagan en el futuro. Pero de cualquier forma, muchas gracias por ver este video. Ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Y estén pendientes de los próximos videos que estaré haciendo en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.